¿Cómo tributan los ETFs en la renta? ¿Qué impuestos hay que pagar por invertir en ellos? Quédate hasta el final que te lo vamos a explicar en este vídeo que hacemos en colaboración con GlobalX. Bien, seguimos con nuestra serie de vídeos explicando todo sobre los ETFs o fondos cotizados, un producto de inversión muy popular entre los inversores para invertir en una gran multitud de activos. Por si no has visto los anteriores vídeos y desconoces que es un ETF, básicamente se trata de un fondo de inversión que funciona como si fuese una acción. Es decir, igual que compras o vendes una acción de Apple, por ejemplo, puedes comprar o vender un ETF sobre un índice en total, un índice Nasdaq, un IBEX 35, etc. Si necesitas más información sobre cómo funcionan los ETFs y los diferentes tipos que hay, te dejamos en descripción la explicación más detallada en un vídeo más extenso que ya hicimos. Por cierto, también puedes acceder aquí abajo a nuestra sección de ETFs en Finet, donde encontrarás toda la información sobre estos productos e incluso podrás empezar a invertir con ellos. Bien, dicho ya todo esto, vamos a ver qué impuestos debes pagar por invertir con ETFs o fondos cotizados en España. Bien, al final que con otros productos de inversión, como las acciones o fondos, cuando tú compras un ETF no debes pagar ningún impuesto al comprarlo. Es cuando vendes ese ETF, cuando tienes que incluir en la declaración de la renta, los beneficios que hayas ganado por la venta de ese fondo cotizado, tributándolo como ganancias o pérdidas patrimoniales en la declaración de la renta. Recuerda, ojo, solo pagas por lo que hayas ganado con este fondo cotizado, no por todo el dinero que tengas invertido en el ETF. Para ello, para calcular esta diferencia de lo que has ganado, se toma el precio de venta final, es decir, al precio al que has vendido el ETF, se le resta el precio al que has comprado el ETF en su momento y se le resta también otros gastos asociados, como gastos asociados a la venta, la compra del ETF, etc. ¿Y cuántos impuestos toca pagar si has ganado dinero con tu ETF? Pues a ver, los tramos de RPF son similares a los de fondos o acciones. Es decir, todo lo que hayas ganado hasta 6.000€ tributará al 19%. Si has ganado, por ejemplo, 1.000€ con tus ETFs, pues te toca pagar a Hacienda 190€. Todo lo que ganes a partir de 6.000€ hasta los 50.000€ se aplica un 21%. Ojo, ojo, que esto es importante, no quiere decir que si has ganado 7.000€, por ejemplo, con un ETF, tengas que tributarlo todo al 21%, solo tendrás que pagar el 21% por esos 1.000€ que se han pasado de los primeros 6.000€ de ganancias, por los que ya has pagado un 19%, ¿entendido? Luego, desde los 50.000€ hasta los 200.000€ se aplica un 23% de impuestos. Y ya todo lo que se pase de 200.000€ de ganancias tributa al 26%. Bien, estos tramos se aplican ahora mismo, que es cuando estamos grabando el vídeo. Si estás viendo el vídeo, a lo mejor, por ejemplo, en 2025, quizás estos tramos hayan cambiado un poco. Revisa siempre esto en la página de la agencia tributaria o en finez.com, que lo solemos tener estos porcentajes bastante actualizados. Recuerda también, importante, que si vives en País Vasco o Navarra, estos tramos son algo diferentes, ¿vale? Te dejamos un enlace en la descripción si quieres verlo más en detalle. Bien, ahora es cuando te estarás preguntando, muy bien, Antonio, todo esto está genial, si he tenido ganancias, pero ¿qué pasa si lo que he tenido son pérdidas? Bien, en el caso de que tengas pérdidas, igual que pasa con los fondos de inversión, puedes compensarlo con las ganancias patrimoniales que hayas tenido por otro lado. Es decir, que si has perdido dinero con un ETF y lo vendes, esas pérdidas puedes utilizarlas para compensar ganancias patrimoniales que hayas tenido con otros ETFs, fondos de inversión, acciones, o incluso, qué sé yo, si has vendido una casa y te toca pagar impuestos por la ganancia que has obtenido con ella. Esta compensación de pérdidas y ganancias puedes hacerla incluso hasta los 4 años siguientes a su generación. Si, por ejemplo, has cerrado 2022 con tu inversión en pérdidas, cosa nada rara, dichosa de paso, puedes utilizar esta pérdida para compensar tus ganancias de 2023, 2024, 2025 y hasta 2026. Oye, y otra pregunta, ¿qué pasa si, por ejemplo, quieres traspasar el dinero de un ETF a otro? ¿También te toca pagar aquí esos porcentajes sobre ganancias? Pues bien, por suerte o desgracia, aquí los ETFs a la hora de tributar se comportan más como una acción que como un fondo de inversión. Me explico. Una de las grandes ventajas fiscales de invertir con fondos de inversión es que el traspaso entre fondos está exento de tributación. Es decir, si tú pasas tu dinero de un fondo de inversión a otro, no tienes que pagar impuestos por las ganancias obtenidas hasta la fecha, lo que se conoce como plusvalía latente. Solo tendrás que pagar si retiras el dinero definitivamente de un fondo, si haces efectivas las ganancias. Pues bien, esto no pasa con los ETFs. Los ETFs funcionan más bien como acciones en este caso. Es decir, en caso de que queramos traspasar el dinero de un ETF a otro, Hacienda ve que lo que has hecho ha sido vender un activo y comprar otro. Por lo que te toca pagar los impuestos por ganancia patrimonial que te hemos mencionado antes, en el momento en el que traspasas el ETF. Esa es la parte mala. Eso sí, la parte buena de que un ETF tributo como una acción es que no te retienen nada de las ganancias que hayas tenido en el momento de su venta. Es decir, que puedes contar con todo ese dinero que no te han retenido hasta el momento en el que te toque pagarlo en la declaración de la renta del año que te corresponda. Esto está muy bien, ya que si, por ejemplo, te toca pagar un 19% por lo que ganes al vender un ETF, puedes contar con ese 19% durante todos estos meses hasta que te toque pagar por la ventanilla de la agencia tributaria. Y este 19%, si lo sigues invirtiendo, te generará ese interés compuesto durante todos estos meses. Bien, pues hasta aquí este breve resumen de la fiscalidad de ETFs. Si te ha sido útil esta aplicación, te agradecemos si nos dejas un like y te suscribes a nuestro canal. Si quieres que hagamos otro vídeo explicando alguna otra cosilla sobre inversión, déjanoslo aquí abajo en comentarios y te leemos. Recuerda, por cierto, que en Finet.com puedes encontrar una gran variedad de ETFs para invertir. En la descripción tienes un enlace para echar un vistazo. Sin más, te esperamos en el siguiente vídeo de Finet, invertir en modo fácil.